Música No sé dónde salió este vaso Nunca hagan eso, por favor O sea, traer mi morral, no sé dónde está mi morral Estamos de nueva cuenta En la zona limítrofe Entre Tijuana y Rosarito Territorio de los Reyes Estamos de nuevo en la Secretaría de los Reyes Luis, ¿cómo estás? Muy bien, excelente, bienvenidos Muchas gracias por regresar a su casa Vengan, acompáñenos para que conozcan bien Con una jefe guay Música 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 Estamos aquí con los Reyes Y estamos presenciando un acto de la naturaleza Como National Geographic ¿Cómo se cocina entre tres personas una cerveza? Como verán, están hasta cuatro 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 personas Cuatro personas ¿Qué estamos presenciando ahorita? Ahorita estamos, ya extrajimos las azúcares del grano Ya creamos el mostro y vamos a simplemente desocupar la olla Para utilizar algunas piezas para el siguiente proceso Es una colaboración entre dos cervecerías Entre los Reyes y... Sousal El Lord de Sousal ¿Qué cerveza están cocinando el día de hoy? Estamos haciendo una Belgian Triple Una Belgian Triple Para los que no sepan lo que es una Belgian Triple ¿Nos podrías ejemplificar por qué esa levadura es tan hermosa y seductora? Pues es una cerveza de estilo belga Normalmente los estilos belgas tienen sabores más complejos Más levadura Son sabores un poquito más pesados Y no son como muy fáciles de encontrar Entonces, pues andamos ahí promoviendo Es una cerveza que tomaban los monjes Muy alivianados esos monjes Eso sí es la palabra Esa sí es la palabra Pero no todo el mundo sabe Que esta cervecería de los Reyes De Playa de Rosario Tuvo una serie de premios en uno de los festivales Que es uno de los mejores festivales Que es la escenada Beer Fest ¿No? ¿Qué es lo que sucedió? O cuéntanos un poco de qué sucedió en la escenada Beer Fest En cuanto a los Reyes Pues estuve, pues primeramente tuvimos presencia Este, tuvimos un muy buen lugar Y este, y en la competencia Pues nos llevamos dos premios En la categoría de American Porter Y este, cervezas de temporada Este es el de Cervezas especiadas Esta cerveza trae todos los ingredientes De un pastel de calabaza Entonces le da unos sabores bien complejos Trae jengibre, mascaba de nuez Vainilla Y calabaza, obviamente ¿Lleva todo eso en verdad en la cocción? No, en serio, claro que sí Entonces, con todos sus sabores Digo, es bien interesante Porque al final ya tienes que equilibrar Que un sabor no sobreponga al otro Un ingrediente Entonces Compleja, compleja la cocción Muy padre Nosotros tendemos a dejar nuestras cervezas Reposar los tiempos necesarios Y con eso, bueno, pues aquí está el resultado ¿No? Nuestro segundo lugar De cervezas especies Primera vez que vienen No tenían ningún punto de venta Tenían dos puntos de venta Tres Ahora, ¿cuántos puntos de venta tienen? Si contamos aquí en la zona costa Desde San Antonio Que corresponde a Tijuana Tenemos ahí en Matacha En el Suchi Tenemos dos líneas Luego está el Yumi Yumi En Plaza Pabellón Ahí vamos a meter Tenemos dos líneas actualmente Y la siguiente semana Vamos a tener cuatro líneas Ya de nosotros Después tenemos Tinta Negra En promedio tenemos De dos a tres líneas Ahí Al lado del Festival Plaza Tinta Negra Saludos ahí a la raza Saludos a la gente Y luego estamos en Sin Fronteras Con otra línea Y estamos aquí Con nuestro buen amigo Esqui también Que nos apoya Ahí en el Baja Surf En el kilómetro ¿Qué es? Cuarenta Kilómetro cuarenta Y uno Un tap run ahí Muy interesante Que está también ahí A cargo de nuestro buen amigo Así que Esos son los puntos Ah, y en Calafia Próximamente empezaremos A embotellar también Para poder A llegar a otros puntos Así que estamos Entretenidos Y ocupados ahorita ¿No? Y si se quieren cazar Y quieren pedir Cheve Los Reyes Lo pueden hacer O sea Ah, ese es un proyecto Que viene en camino Tenemos unas bicicletas Muy bonitas Adornadas Con sus taps ahí De cervecería Los Reyes Obviamente Principalmente Para los jardines Y para el valle Y ese tipo de cosas Entonces son portátiles En chilo Y próximamente Los van a ver Y luego unos barrilitos Que están de lo más chulos Como para tener en mi casa Allá en Tecate Pues Luis Como siempre Salud Por el reinado De Los Reyes En Play De Rosarito Y en Baja Con todos los cerveceros Y esperemos verlos Pues ya con un Primer lugar En el mejor festival De la cerveza Que es el Mexicali Beer Fest Donde está la verdadera competencia La neta Pues si Este año La verdad que Mexicali Mis respetos Se llevaron muchos Muy buenos premios Y este Bueno Pero es eso Lo que nos lo hace Grande Baja California ¿No? Que hay esa competencia Entre todas las ciudades Y con el ánimo De mejorar Y ayudarnos entre todos Si la neta Todos son bien chulos Y pues Lo último que tengo que decir Es la moraleja Si ven una levadura De tripel Denle un beso Y si es Los Reyes Que sea de lengüita Salud Y nos vemos Aproximadamente ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Reyes Y soy el cocinero De cervecería Los Reyes Y estoy aquí Para mostrarles Nuestro proceso Y nuestras instalaciones Acompáñenme Estamos en la parte de arriba Aquí es donde Realmente pasa toda la magia Esta es nuestra cocina Es la olla de macerado Y la olla de cocción Ahí tenemos el enfriador Las bombas son estacionales Este El agua de enfriado La recirculamos O sea No gastamos esa agua Tenemos nuestra propia Planta de agua Acompáñenme por acá Andamos ahorita Haciendo una tripel Con cervecería Sausal Y pues este Se ve Que andamos ocupados ¿No? Bueno Nuestra pequeña ósmosis Entonces De un tipo de agua Extraemos dos diferentes Que es el que usamos Para hacer cerveza Y el agua para limpiar No agua dura Para los baños Ya sea cualquier tipo de limpieza Cuando tenemos que enfriar la cerveza Después de cocción Tenemos que mandarla A fermentación Después de enfriarla Y hay que mandarla Al piso de abajo A continuación Vamos a ver Dónde es donde Fermentamos la cerveza Ahí está Cuando estamos enfriando la cerveza Y la estamos trasladando A nuestro fermentador Bajamos una manguera Por el piso de arriba Acompáñenme Y la colocamos dentro De ese orificio Y aquí ya colocamos Un fermentador Entonces el mosto Ya cae frío Bueno ya cae a la temperatura Que necesitamos Y aquí es donde Rellenamos el fermentador Ponemos el seguro De CO2 Y acá afuera Es donde los fermentamos Porque aquí adentro La temperatura Llega a ser muy fría Y eso nos puede atrasar O causar algunos daños En la fermentación De este lado Tenemos Pues ahora sí Que el banco El stock El almacén De toda la cerveza Aquí es carbonatación Y conservación De la cerveza Aquí está la parte De abajo Del recirculado Esa es agua Que usamos para enfriar El agua la bombeamos fría Hace su trabajo Sube caliente Queda como resultado Arriba caliente Y la regresamos A que se vuelve a enfriar Para volverlo a usar Y ese cambio De temperatura Ayuda a que el agua No se No se contamine O algo Esa como tipo Posterización Choque de temperaturas Ayuda a que el agua Dure un poquito más Y el mismo hecho De estar haciendo que fluya Ya para terminar Aquí tenemos Nuestros fermentadores Este es el área Que fermentamos Aquí abajo Es un piso Abajo del nivel Normal de la tierra Y tiene temperaturas Muy útiles Para la fermentación Ya aquí Termina El proceso Y bueno Continúan algunas Otras cosas Como lo que es El embarrilado Y la carbonatación Ya para llegar Al producto terminado Pero ya prácticamente Aquí es donde La cerveza Genera su alcohol Y sus sabores finales Entonces Ya aquí es donde Termina todo Y como diría El perro Bermúdez Esto no se acaba Hasta que metemos Un gol No se nos olvidó Decirles algo Muy importante A la ciudadanía De este planeta Aprovechamos Para invitarlos Al Rosarito Birfest Que esperemos Que nos acompañen Este 3 de agosto Ahí en Rosarito Van a estar Ya saben Las mejores cervecerías Del estado Tijuana Mexicali Ensenada Tijuana Mexicali Ensenada Ya lo dije Tijuana También Mexicali Ensenada Y sobre todo Rosarito Rosarito Con los reyes Vamos a estar ahí Presente Los invitamos Para que nos acompañen Este 3 de agosto En Rosarito Play de Rosarito Y si les olvida Pues ahí en los viajados Voy a publicar ya El flyer Cuando esté Y pues claro Que tendremos Una cobertura En vivo Y a todo color Con todos los colores Existentes Menos el morado Porque no me cae bien Y nos vemos Próximamente En el Rosarito Beer Fest Y coman mucha Lechuga Y fruta Por favor Bye Adiós Eso es todo amigos Adiós Adiós Gracias por ver el video.